con el retiro. Empiezo a grabar también. Pues, Santi, cuando quieras. Bueno, pues nos envías los documentos, el enlace... Ahora mismo, ahora mismo. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a este encuentro. Bueno, siempre por estas fechas, ya ha avanzado el curso, usualmente dedicábamos una mañana a lo que entendemos por un retiro, por un recés. La palabra que utilizamos en catalán es receso, una parada, digamos. Como es habitual en estos encuentros, que desgraciadamente padecemos ahora, quizás el formato telemático no ayude a facilitar este espacio de reflexión y de encuentro. Pero por contra, como queda demostrado, somos 61 personas conectadas ahora mismo, pues evidentemente nos hace llegar a más gente. En particular a gente, personas de fuera de... Bueno, pues del ámbito donde se hace el encuentro físico, que usualmente es alrededor de Barcelona. Hay militantes de Lleida, al menos he identificado, y hay militantes de Madrid, militantes de Córdoba. Bueno, os damos a todos la bienvenida y también la bienvenida a personas que no pertenecen al movimiento, posiblemente estén conectadas. Os enviamos un saludo muy especial, ¿no? Y esperamos que este espacio nos facilite la reflexión y el encuentro espiritual y que nos enriquezca a todos, ¿no? Bueno, la jornada ya la presentaremos, la presentará Ángela más adelante. Y ahora, sin más, yo daría paso a nuestro considerario Pepe Baena, que nos introduciría en la pregaria en la pregaria que se ha preparado. Pepe, si se semblan... Lo tenéis en el librito, en el gibret, tanto en catalán como en castellano. Y es recordar el texto clave, yo diría clave, el principal del plan de curso de este año, de este curso. Recuperamos Juan 15, versículo de 1 al 10. Lo voy a leer. ¿Se ve? Perdonad, si podéis apagar el micrófono, aquellos que ahora mismo no tengáis que intervenir, porque es que si no hay interferencias y no se oye bien lo que dice Pepe. Gracias. ¿Ha escuchado lo que he dicho o repito? Pues mía, voy a leerlo. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Los armientos que no dan fruto, el padre los corta. Pero los que dan fruto, lo limpia para que todavía den más. Vosotros ya sois limpios gracias al mensaje que os he anunciado. Estáis en mí y yo estaré en vosotros. Así como los armientos, si no están en la vid, no pueden dar fruto, tampoco vosotros podéis dar si no estáis en mí. Yo soy la vid y vosotros los armientos. Aquel que está en mí y yo en él da mucho de fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Si alguien se separa de mí, es tirado fuera y se seca como los armientos. Los armientos, una vez secos, se recogen, se echan al fuego y se queman. Si estáis en en mí y mis palabras están en vosotros, podréis pedir todo lo que queráis y lo tendréis. La gloria de mi padre es que dais mucho fruto y sois discípulos míos. Si guardáis mis mandamientos, os mantendréis en mi amor, tal como yo guardo los mandamientos de mi padre y me mantengo en su amor. Palabra del Señor Que este texto del Evangelio nos ayude en toda esta Retiro En aquel recés Ensayude a todos plegats Y ahora eso se va Ya le he dado Y ahora están saliendo hay rayas Y todo lo que quedaba debajo se está moviendo Menudo fue el John Mayer Y que fluya la vida Fluya la vida Y ese ruido característico Tiene que tomar de otra foto Pues venga Vale, a ver Con mi parte ya pues podemos seguir Bueno, perfecto Pues al hilo de De lo que comentaba Pepe De la oración Nosotros Sobre todo Habíamos pensado Pensamos en ofrecerle Que llevase la dinámica De este retiro A Josep Potón Porque nos llamó Mucho la atención También En una entrevista Que fue publicada En Cataluña Cristiana Y en el que él explicaba Que las tres tiendas De Marcos 9 Del 2 al 9 Pueden ser la plasmación De una tentación La de apropiarnos Del don gratuito Que recibimos Con demasiada facilidad Nos podemos instalar Decía En una especie de paraíso Cuando de hecho La vida espiritual Es un éxodo constante Que nos hace salir De nuestra tierra Para madurar como personas Esta es la respuesta Que creemos Que entronca mucho Con el lema de ACO De este curso Claro Le había dado a lo azul Pero debajo de lo azul Había todo eso Quédate para entrar ya Un momento Que la he desactivado Porque antes No la encontraba Y no lo he podido hacer Lo siento Dora Pero te he tenido Que silenciar Pues estaba comentando Que esta respuesta De Josepo Potón En la entrevista Que entronca mucho Con el lema de ACO De este curso Que ahora lo escuchamos También en la oración Yo soy la Vita Y vosotros los Sarmientos Y pensamos que era oportuno Dedicar el retiro De este año A profundizar Lo que significa Una espiritualidad Encarnada En el contexto De pandemia Que nos encontramos Y ya Presento a Josepo Potón Que es doctor en historia Como podéis ver En el programa Es catedrático De enseñanza secundaria Y también es profesor En el Instituto Superior De Ciencias En Religiosas De Barcelona Publica regularmente Publica regularmente Y su nuevo libro El último y más reciente Que ha publicado Se titula Tabor El dios oculto En la experiencia Que en castellano Se puede encontrar En la editorial Salterrae Y en catalán Se puede encontrar En la editorial Claret Y sin más Pues Josep Te dejo aquí Con el público Gracias Hola, buen día Gracias a todos Buenos días Gracias a todo el mundo A ver La verdad Es la primera vez Que dinamizo Un retiro De esta manera Online Y yo creo Que es un reto Para todos Pero también Es una oportunidad Para todos Porque La pandemia De alguna manera Nos ha desenganchado De la vid A veces De los grupos De lo que tenemos Por costumbre Que sea nuestro Alimento espiritual O nuestro Nuestro punto de enganche Literalmente Y bueno Estamos viendo Nuevas formas de conectividad Por ejemplo Ahora estoy viendo Que somos 73 Claro Los números No son números Pero somos 73 personas Que vamos a dedicar Dos horas Esta mañana A pararnos A parar un poco En nuestras actividades A reflexionar A escuchar La palabra de Dios A escucharnos Los unos a los otros A escucharnos A nosotros mismos ¿Para qué? Pues para seguir caminando Pero para Como dice la palabra De Juan Juan 15 Para dar mucho fruto Porque Yo creo que aquí está La clave ¿No? O sea Le he dado muchas vueltas Desde que empecé A hablar con Con Ángela Y con Con los organizadores Y tal ¿No? Claro Esta idea es clave Jesús la viña La vid y nosotros Los sarmientos Tenemos que estar unidos Pero ¿Cómo nos unimos? O sea Es muy fácil decir Tenemos que estar unidos A Jesús Pero ¿Cómo? Bueno pues Ahora Estar unido Pues estar conectado Así Y luego Quería relacionar Un poco Como Contactaron conmigo Por el libro De Tabor Un poco Ir relacionando Este texto De Juan De Yo soy la vi Vos otros sarmientos Con el texto De Tabor ¿No? ¿Por qué? Porque la experiencia De Tabor Es como una experiencia Como muy bonita Como este Paraíso ¿No? Una especie de paraíso Que estamos tan bien Y que decimos Oye Pues nos quedamos aquí Instalamos tres tiendas Y ya nos quedamos Definitivamente aquí Y esta es Una de las tentaciones Del cristianismo Un cristianismo Pues eso Muy conectado Muy Muy enganchado A Dios Digamos Supuestamente A Dios Perdón ¿Eh? Supuestamente A Dios ¿Vale? Y que este cristianismo Luego Tiene que dar fruto A mí una de las cosas Que me llamó mucho La atención Fue Que leyendo el texto De Tabor Es una cosa evidente Es una Pero grullada Pero bueno Que los tres discípulos Que están en el Tabor Son los mismos Que luego están en Getsemaní Y se duermen Porque claro Podríamos decir No es que yo querría Tener una experiencia Como en el Tabor ¿No? Y el día que a mí Me pase algo así Extraordinario Una experiencia Del Tabor Pues bueno Ya todo Ya da mucho fruto Y todo será maravilloso No es cierto Porque los propios discípulos Que estuvieron en el Tabor Luego son los que se duermen ¿No? Son los que se quieren Quedar en el Tabor Poniendo tres tiendas Pero luego cuando hay La dificultad Se duermen Entonces yo querría A lo largo de este rato Que voy a compartir Pues intentar explicar Qué hay detrás De esta idea ¿No? De por qué Los discípulos Se quieren quedar En las tres tiendas Y luego se duermen Y para eso Hay sobre todo Uso de De la Biblia De los evangelios Y entonces en los evangelios Cuando leemos los evangelios Normalmente Jesús utiliza Para hablar De la gente Dos metáforas Que son muy importantes Por una parte A veces habla Del rebaño De la barca Cuando habla De estas metáforas Del rebaño La barca Él se refiere A la comunidad Al grupo A los que somos Perdón Del clan Del club Entonces Hay una serie De palabras De metáforas Que él utiliza Para describir Cómo tiene que ser La comunidad cristiana O cómo tienen que ser Sus seguidores Pero luego utiliza Otras 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 metáforas Otras imágenes Que son muy diferentes Y habla por ejemplo De que tenemos que ser Luz Que tenemos que ser Sal de la tierra Que tenemos que ser Fermento Yabat En catalán Es decir Por una parte Nos invita A recluirnos En la barca Donde solo pueden haber Unos poquitos A ser de un rebaño Pero por otro Tenemos una Una invitación Universal Tenemos una invitación A ser Luz La luz Aquí yo tengo Una luz Aquí un foco Pues lo importante No es la luz Lo importante Es lo que Lo que ilumina Pues lo importante No somos Que si damos luz Sino Que realidades Del mundo Iluminamos Que somos sal La sal Es importante Pero relativamente Importante Porque Claro No nos podemos Comer un plato De sal Somos Una minoría Que le da gusto Que le da sabor A la realidad O ser Fermento Que es el fermento Algo muy pequeño Pobre O grano de mostaza Que luego Cuando hay harina Crece Pues estas dos Imágenes Del evangelio Que hablan De la vida Cristiana Pues podríamos decir Que la barca El rebaño Es como estamos Unidos A la vid Y todas las otras La luz La sal La levadura El fermento El grano de mostaza Es como damos fruto Y en nuestra vida En nuestra vida cotidiana O sea No es solo un problema Una cuestión Del evangelio No es solo una cuestión Del evangelio Es una cuestión De nuestra vida cotidiana Es decir A veces Nosotros Pues estamos Unidos A la viña A la comunidad Donde recibimos Vida de Dios Donde defendemos Nuestra identidad cristiana Y a veces Pues nos toca ser Luz Sal El fermento Y tenemos que dar fruto Tenemos que salir Tenemos que estar en el mundo Tenemos que ser misión Tenemos que dar Lo que hemos recibido Que esto Lo que la parábola dice O lo que Vosotros sois El sarmiento Que da fruto Es como curioso ¿No? Es como si Dios nos dijera Mira Yo para dar fruto Yo que soy la vid Te necesito a ti Te necesito a ti Que desarmiento Es como curioso Es decir Como este Dios Que podría cambiar el mundo Pues dice No, 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 no Yo soy la vid Pero tú tienes que ser El sarmiento Que des fruto Tú La manera como La vid está presente Es a través del sarmiento ¿No? La manera como Dios Está presente en el mundo Es a través Tuyo Mío Yo soy el que doy fruto Ahora bien No doy Mi fruto Doy el fruto De la vid De donde vengo Y aquí tenemos Como dos tentaciones Por una parte Acerrarnos a la viña A la vid Cerrarnos ¿No? Ahora que está de moda Esto de las burbujas De convivencia Total Los cristianos Tenemos La tentación De cerrarnos En una burbuja comunitaria ¿No? De ser una subcultura De ser los raros En la sociedad De ser los diferentes De ser una minoría Y aquí hay algo Pues de narcisismo De autocontemplarnos De autocontescendencia De echar las culpas al mundo De que el mundo No nos hace caso De que buscamos La afectividad De estar a gusto Entre nosotros Y que en el fondo En el fondo En el fondo Hay una tentación De sentirnos superiores Nosotros somos Los que hemos recibido Estamos con la vid ¿No? Es como los discípulos Que estaban unidos a Jesús Y se sentían superiores Del resto de la gente Y decían Claro, es que la gente No entiende a Jesús Claro, nosotros Como estamos con él Nos lo explica Y el resto No se entera Y esto es Lo que yo creo Que en el relato Del tabor Intenta explicar Cuando dice Lo de las tres tiendas No, no, no Nosotros nos quedamos aquí A ver Voy a hacer una broma Pero fijaos Que en el tabor Hay una burbuja de convivencia Son seis Está Jesús Moisés y Elías Pedro, Santiago y Juan Mira Perfecto Una burbuja de convivencia Estamos aquí Cumplimos la normativa sanitaria Pues nos quedamos aquí Y no nos relacionamos Con los demás Como si Lo que les pasara En el tabor Era para ellos Para su disfrute personal Y ese no es el plan De Jesús O sea Cuando Jesús Coge a Pedro, Santiago y Juan Nos lleva en el tabor Pues no es para que ellos Pues tenga una experiencia Digamos Como si fuera un parque temático Tiene otro propósito Entonces Os decía Que tenemos estas Como dos tentaciones ¿No? Por una parte Aferrarnos A la viña A pegarnos A engancharnos Y otra es Lo que dice La palabra de Juan 15 Dice Bueno El otro peligro que tenemos La otra tentación es Separarnos Separarnos de la viña Separarnos de la vi Y entonces Pues no damos fruto Nos secamos Y eso es lo que a veces Nos pasa en la vida cristiana Pasamos de ser Una burbuja de convivencia Una burbuja comunitaria De ser Ahora decimos burbuja Por esto del COVID Pero yo A veces cuando hablo A comunidades Yo a veces digo Dizo otra imagen Que es la pecera A veces nuestras comunidades Son auténticas peceras No estamos ahí En un microclima En un submundo Estamos ahí Nosotros Los de siempre Que nos conocemos Pero No somos una pecera Somos un río Somos un lago Estamos en el lago ¿No? Pero entonces La otra tentación es Pues separarnos Del núcleo De Jesús De la comunidad Diluirnos Pernernos En el activismo Y aquí Pues si antes decíamos Que la comunidad Lo que buscamos Es la afectividad El afecto La sensación Esta de estar calentitos Todos juntos Y tal De acompañarnos Y que bien que estamos aquí Aquí tenemos La tentación De la efectividad Con E De que dar mucho fruto Que es la voluntad de Dios Que demos mucho fruto Que hagamos mucho Pero en el fondo Puede haber Por supuesto Como un activismo Un activismo Que decir Bueno pues Que nos dejamos llevar Tanto por la actividad Que no tenemos tiempo De pararnos Reflexionar Pensar Y aquí En esta En esta relación Con el mundo Que es Lo que salía En la entrevista En Que me hicieron Y tal Es que a veces Tenemos una actitud Acomplejada Respecto al mundo O a la sociedad Pasamos de Encerrarnos Apegados A la viña A separarnos Porque Al final Nos acomodamos A los criterios Del mundo Y decimos Bueno Pues eso Las cifras Estamos viendo Que hay 75 personas Oye esto es un éxito Y podemos tener Pues eso El miedo Bueno La tentación De apegarnos Al éxito A los criterios A los criterios Del mundo Que esa fue La gran tentación De Jesús Cuando Jesús En cuaresma Fue llevado Al desierto Pues fue llevado Para ser Tentado Para tentar ¿De qué? Pues eso Venga Haz milagros Ten poder Esa es la tentación En los dos casos En ambos casos Tanto cuando nos Apegamos a David Como cuando nos Queremos separar La clave Y este es el título De este De este De este encuentro Es Porque En el fondo En el fondo Estemos apegados Enganchados A la vid O Estemos Descajados Si puedes apagar No sé quién está encendido Si estamos Tanto una cosa Como la otra En el fondo En el fondo El problema grave Es que estamos Sentados en nosotros mismos A veces Pues pues Somos como el centro Del universo Nos sentimos El centro del universo Entonces Cuando estamos Enganchados a la vid O damos fruto Tanto en un estado Como en el otro En una dimensión De la otra De la vida cristiana En el fondo En el fondo Es Para descentrarnos Para que nosotros Nos seamos el centro Y eso implica Pues eso Lo que dice el título De esta De este encuentro Que es Un éxodo Es salir de uno mismo Cuando nos enganchamos Estamos apegados a la vid ¿No? Enganchados Y tal ¿Cuál es nuestra tentación? Pues es Apropiarnos del don de Dios Como decía Ángela antes Del don gratuito Entonces Nos parece Que nos lo merecemos Pensad que esta era La gran tentación De los De los oyentes de Jesús O sea Los oyentes de Jesús Cuando Jesús hablaba Hablaba a un pueblo Que no eran ateos No era un pueblo pagano Era un pueblo Profundamente religioso Muy 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 religioso Pero que le pasaba Que estaban convencidos Que ellos formaban Parte de un linaje Y que ellos tenían Derecho A A ese Dios Que ellos tenían Derecho Entre comillas A la salvación Y por tanto Podían exigir Y por tanto Se estaban Se habían Acostumbrado A la gracia La gracia por La gracia es Lo inesperado No, no Ya nos hemos Acostumbrado Tanto A la gracia Que ya no se Valora Esto es Pues bueno El fariseísmo Están tan enganchados Al templo A las normas A lo que les da Identidad Que se piensan Que se lo merecen Hace muy poquito Me enviaron Un vídeo Que no sé Si es de un youtuber De un predicador No sé Estos vídeos Que son muy simpáticos Y me llamó Mucho la atención Y Ah, no me acuerdo Era como una especie De cuento Donde decía Bueno ¿Cómo vamos A acabar con el amor? ¿No? ¿Cómo? Y tal Y entonces Dice Bueno Vamos A incordiarlo Entonces Saca Primera Corintios 13 No, no Vamos a incordiarlo No, no El amor es paciente Vamos a hacerle mal A ver Daño A ver si no sé qué No, no El amor es bondadoso Bueno Pues Voy a Enseñarle otras cosas De riquezas y tal Pero no, no, no El amor No es envidioso No, le voy a enseñar Te voy a ofrecer Honores y tal Y poder No, no El amor no es Orgulloso Y así Y va repasando Le voy a pegar Y dice No, no El amor no se irrita No es vengativo Dice Como si No se podía hacer nada Contra el amor Dice Hasta que apareció Dos enemigos del amor La rutina Y la ingratitud Y entonces Dice Bueno y entonces El amor Con la rutina Y la ingratitud Se cayó en un pozo Y entonces fue corriendo La alegría A intentar salvarlo Pero se cayó en un pozo Dice Es como Fijaos Y la vida de Jesús Es así O sea A Jesús Le hacían daño Hasta el extremo De matarlo Y él Sale Y dice No, no Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Es decir Cuando Pues no es un enemigo Del amor Pero ¿Cuál es el gran Enemigo del amor Que tuvo Jesús? La rutina Y la ingratitud La gente Que ya estaba Acostumbrada A ser religioso Y no estaba abierto A la sorpresa Y eso es lo que Nos sigue pasando hoy Y nos sigue pasando hoy De que no somos Bueno Agradecidos No nos No sabemos Sorprendernos ¿No? Con las cosas Bueno Con la vida De la gracia Y por otra parte Cuando estamos centrados En nosotros mismos Nos apropiamos El don de Dios Pero también Cuando Cuando intentamos El desarmiento Que da mucho fruto Pues nos apropiamos De los frutos Que alimentan Nuestra soberbia Eso es como Cuando los discípulos Iban por Galilea Y hacían milagros Y decían Y estaban contentísimos De haber hecho milagros Y Jesús le dice No, no, no No estáis contentos De haber hecho milagros No estáis contentos De haber dado fruto Está contentos De que vuestro nombre Está inscrito En el libro En el reino de los cielos Y esta alegría De porque das fruto La otra cara Que a veces Es lo que nos pasa A nosotros Es Que genera frustración Porque los frutos Parece que nos exijan Pues eso No nos exigen Pues eso Una mucha efectividad Hacerlo todo muy bien Y eso A la larga Nos genera frustración No doy tanto fruto No doy tanto fruto Como no quisiera ¿Por qué? Porque no nos conformamos Porque no respondemos A la vid Respondemos A nuestras expectativas Personales Y esto es lo que le pasó A los discípulos Que esperaban Que viniera el reino De los cielos Los discípulos De Maús Estaban como frustrados Después de haber vivido Con Jesús Pensamos que restauraría El reino Y no fue así Y eso es lo que a veces En nuestra sociedad Que parece más laica Y más así Pues no vemos Los frutos esperados Y nos desanimamos ¿Y cuál es el camino? ¿Cuál es la solución? Bueno Bueno Si la tuviera Pues no sé Supongo que estaría No sé dónde A la diesta de Dios Padre No aquí Pero bueno ¿Qué es lo que intuyo? ¿Qué es lo que intuimos todos? Porque nos damos cuenta Pues es esta Esta expresión Que nos ha servido de título El éxodo De uno mismo La palabra éxodo Está compuesta de dos Es ex Hacia afuera O dos Quiere decir camino A nosotros nos suena otra palabra Método Método es Dentro de un camino Cuando yo tengo un método Quiere decir que yo tengo Un camino para hacer las cosas Una manera de hacer El éxodo Es la salida Claro Nos referimos Al camino de salida De los israelitas De la esclavitud de Egipto Es una salida ¿No? Y La clave está En saber Vivir este éxodo Claro Cuando tú sales No sabes Lo que te vas a encontrar Cuando estamos Confinados en casa Estos días Que hemos estado Tan confinados en casa Has sido un palo Pero a la larga Pues nos hemos acostumbrado A estar en casa Y no salir ¿No? Yo recuerdo Mi madre pobre Estaba en una residencia Ha pasado el coronavirus Asintomática Bueno Es una bendición Y tal 95 años Pero ¿Qué le pasó? Que estuvo dos meses Encerrada en la habitación Y el día que les dijeron Podéis salir Los primeros días Era horrible No O como he dicho De menos Poder Pero después De dos meses Encerrada Confinada De los meses De marzo Abril A mayo No quería salir Porque ya nos hemos Acostumbrado A estar En nosotros mismos Ya nos hemos Acostumbrado A nuestras rutinas A nuestros defectos Y lo nuevo Salir del confinamiento Pues hombre Que ya como respeto Y yo digo esto De mi madre Pero bueno Había mucha gente Que después del confinamiento Le costaba salir Y relacionarse Y Porque nos acostumbramos Somos un animal De costumbres Entonces Esa es una de las claves Es abrirnos Abrirnos A la sorpresa A la alteridad A la alteridad Que es Dios Unidos a David Pero también A la alteridad Que son los otros Con las necesidades De los otros A veces cuando hacemos Revisión de vida Pues nos ponemos Una lista De en qué tengo Que cambiar yo Y es importante Pero al final Esa lista Es Pues nos seguimos Mirando el ombligo Nos seguimos mirando A nosotros mismos Y a veces La manera que Dios Nos tiene de sacarnos Nos tiene de sacarnos Nosotros mismos Es Qué necesita El que tengo al lado Y a veces Lo que tenemos que hacer No es La lista De qué tengo Que cambiar yo Sino la lista De qué necesita El que tengo al lado Y qué necesita Desde un punto de vista Realista Hay cosas Hay cosas que no podemos cambiar Yo no puedo Ahora inventarme Una vacuna definitiva Contra el coronavirus Pero sí que puedo Llamar a alguien Que está confinado Y que se aburre En casa Y hacer una lista Realista De lo que podemos hacer Tenemos que hacer Una revisión de vida De Cómo soy Cómo tendría que ser Pero sobre todo Una lista De Qué necesitan Los demás Eso es La parábola Del buen examen Litano El que Que da fruto Pero porque ve La necesidad Del otro Y entonces Descubrimos Algo como Curioso Que es como Pero que es Que no es abstracto Es que nosotros Siendo sarmiento Somos un camino de paso ¿Qué es un sarmiento? Es un canal Es un canal De Bueno Es un tubo Un sarmiento En el fondo Es Todo La planta En el fondo Dentro hay un tubo Por donde circula La savia Que hace Que la vida De la vi Que la extrae De la tierra Pase al fruto Pase a la uva Y nosotros Nuestra vida Tiene que ser Ser un canal Una tubería Pero no Una simple tubería No 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 Somos una cosa inerte Que vamos pasando No Nosotros tenemos que Alimentarnos De la vida De la vida Para darle a los demás Yo soy profesor Una cosa que no he dicho Estoy retirado Formo parte De un sindicato Docente Y soy muy activo En el sindicato Conozco el mundo sindical Un poco Pero Un buen profesor No es Ni el que sabe mucho Ni el que sabe Mucha didáctica Un buen profesor Es el que está Entusiasmado Con lo que sabe Está entusiasmado Con la docencia Está entusiasmado Con los alumnos Y luego No te preocupes Si hay ese entusiasmo Ya aprenderá Ya aprenderá Ya aprenderá Ya aprenderá A utilizar el zoom Pero no hay nada peor Que un profesor Que no esté entusiasmado Un profesor En temas como La música O El arte Pues se ve evidente Pero con las matemáticas Igual Cuando tienes un profesor Entusiasmado Con la materia Con la historia Con la filosofía Con las matemáticas Con la ciencia Con el microscopio Se contagia Y esa es la clave Del cristianismo Estamos unidos A la vid ¿Qué es la vid? Pues la vida en el grupo La vida Pues eso El orar Las escrituras La vida comunitaria Pero cuando eso Nos entusiasma Lo transmitimos Lo transmitimos A veces nos preguntamos ¿Cómo hay que hacer La evangelización? Y tal Pues Con entusiasmo Antiguamente En los sagrarios antiguos Había una imagen De 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 un pelícano Ahora ya No se hacen Sagrarios así Y un día Lo pregunté ¿Por qué es? ¿Qué hace? Porque hay un pelícano En los sagrarios Y luego hay un himno De estos eucarísticos De la edad media Que habla Habla de Jesús Como el pelícano Y lo pregunté ¿Y por qué? Y tal Es porque el pelícano Hace así Con el pico Se mete aquí el pico En el pecho Y da de comer A los polluelos ¿No? Entonces antiguamente Se pensaba Que es que él mismo Se picaba el pecho Para que saliera sangre Y le daba de comer sangre No, no es así No es así Pero en la antigüedad Se pensaba que era así Y entonces decían Bueno ¿Quién es el pelícano? Jesús Porque nos da de comer Su sangre ¿No? Se da de comer A sí mismo Se da Pues nosotros Bueno Tenemos que ser un poco Como el pelícano Al final se descubrió Que el pelícano Aquí tiene como una especie De bolsita Y guarda comida Y luego la da Pero no No es tan macabro De hacerse sangre Pero nosotros Tenemos que ver un poco Con este pelícano ¿No? Que lo que damos es Entre comillas Nuestra sangre Y a veces nuestra sangre Es fácil de dar Vamos a darnos La transfusión Y es fácil Pero a veces Es nuestro tiempo A veces Es nuestra alegría Nuestras ilusiones Nuestro entusiasmo Porque lo que Hacemos cuando Estamos El salmiento Está unido a la vid Es que transmitimos Esa experiencia Personal Que tenemos con la vid La transmitimos A los demás Y ese es el fruto Voy acabando Atención Este Unid La vid Y el fruto Y en medio El salmiento Es un viaje De ida y vuelta ¿No? De doble sentido No es solo Que yo desde la comunidad Desde la experiencia De la iglesia Lo transmito A la sociedad O al mundo Sino que a veces Es al revés Que desde Desde el mundo En el mundo En la sociedad En la realidad Yo tengo la experiencia De Dios Y la tengo que llevar A la comunidad Y a veces Nos olvidamos de esto Para explicar esto He propuesto Un texto De Simone Bale No sé si la conoces Yo hice el doctorado Sobre ella Sobre Y luego me he dedicado A escribir sobre ella Y he escogido Un texto De un De un De un ensayo suyo Que se llama Formas de amor implícito A Dios Y es Sobre el amor Al prójimo Entonces Simone Bale Hace el miércoles Hubiese celebrado 112 años Era una mujer Compremetida Sindicalmente En el texto este Que he puesto En unos fragmentos Más para abajo Habla de la Yoc De los jóvenes De la Yoc Ella no era creyente Era de origen judío No era creyente Era gnóstica Pero muy comprometida En el mundo de izquierdas En el mundo sindical Bueno Una revolucionaria Estuvo en la guerra civil española Vino a Barcelona Estuvo en la columna De Durruti Estuvo en Pina de Ebro En Zaragoza No mató a nadie Estaba en la cocina Pero bueno Se entusiasmó Con Con El principio De la guerra civil Porque veía Que se podía hacer La revolución Pero luego Bueno Tuvo una experiencia Espiritual muy fuerte Y entonces Toda su vida Muy breve Vivió solo 34 años A partir de esa experiencia Que tuvo Intentó unir Lo que era Lo que había sido Su vida Y su ideología Con lo que era La fe cristiana Unas cosas que ella hizo Fue ir a trabajar A una fábrica Y por tanto Su diario de la fábrica Fue Bueno Pues el cuaderno De bitácora De tantos sacerdotes Que en los años 60 Fueron a las fábricas Seguían El camino De Simón Bell El texto Que os propongo Para imitar Es una reflexión Sobre la compasión Y la justicia ¿Vale? Pero lo que quiero remarcar En esta explicación Mía Es Un texto De ella El comentario Que ella hace De Mateo 25 ¿No? Lo conocéis ¿No? Tuve hambre Y me disteis de comer Tuve sed Y me disteis de beber Y los justos Le dicen ¿Pero cuándo? Y Jesús le dice No, no Cuando le dices A cualquiera de estos Que tienen hambre Sed Que están en la cárcel A mí me lo habéis hecho Claro Esta es la experiencia De Simón Bell Pero también es nuestra experiencia Es decir Ella Para entendernos Se une a la vid Porque antes Ha dado fruto Y se da cuenta De que ha podido Dar fruto Porque estaba unida A la vid Ella se da cuenta De que lo que ella Había hecho En el mundo sindical En la lucha Por la justicia Era Porque lo hacía Unida a la vid Sin saberlo En este camino Que os digo yo De los frutos A la vid Es decir Vamos Nosotros Desde nuestra identidad cristiana Vamos a la sociedad Vamos al mundo Vamos A atender Los problemas Del mundo Pero por otra parte Como el buen samaritano Como los justos De Mateo 25 Hacemos el camino de vuelta Decimos No, no, no Es que yo Saliendo a los caminos Como el buen samaritano Saliendo al camino Como los caminantes De Maús Viendo que hay Un caminante Por ahí Que no tiene donde Y lo acogemos en casa Acogiendo en casa Ese caminante Misterioso Lo descubrimos En la fracción del pan ¿Me explico? No es que hay No es que haya una dicotomía Entre la vid Y el fruto Lo importante es Que nosotros somos El samiento Y estamos unidos A las dos realidades A la vez Y a veces En la realidad nuestra Comunitaria Eclesial Etcétera Nos nutrimos Para dar de comer Pero por otra parte Al salir Al hacer este éxodo Y salir Salir de nosotros mismos Pues somos Como los justos De Mateo 25 Somos Como el buen samaritano Somos Como los peregrinos De Maús Que en la calle En el camino Encontramos a alguien Y aquí Simón Bell Cita también El texto de Gálatas De San Pablo Y ya no soy yo Es Cristo Quien vive en mí Dice Cuando haces un bien Al pobre Claro En el pobre Encuentras a Jesús Pero es que tú mismo Eres Jesús ¿Por qué? ¿Quién puede dar de comer A Jesús Si no Jesús mismo? ¿Quién se puede elevar A dar de comer a Cristo Si no es Cristo? Por tanto Cada vez que hacemos algo Claro Es muy lógico Cada vez que damos fruto Cada vez que damos de comer a alguien No lo damos de comer nosotros Sino que Como estamos unidos Como un sarmiento A la vid Vivimos esa vida Y la hacemos propia La hacemos carne La hacemos ilusión La hacemos entusiasmo La hacemos tiempo Y damos Nuestro tiempo Nuestra inteligencia Nuestras ganas de trabajar Nuestro entusiasmo ¿Vale? Pues bueno Esto es lo que quería Compartir con vosotros Esta idea de Bueno ¿Qué significado tiene Yo soy la vid Vosotros los sarmientos Y quiero que deis mucho fruto? ¿Cómo esto tiene que ver Con el contabor? Es decir Contabor Porque suben Se unen a la vid Pero no hay suficiente Tienen que dar fruto No se pueden quedar ahí Con las tres tiendas Tienen que salir Bajar de la montaña Vivir la crisis Y entonces Podrán dar fruto El fruto De lo que han vivido Que han comido De esa vida De Dios Y finalmente Presentar un poco A Simón Bale Porque yo creo que Puede ser un referente Para nosotros Al AACO Como En el compromiso sindical Pues ella es una persona Muy comprometida sindicalmente Que unió la vida Al revés que nosotros Creo Al revés que la mayoría Tenemos una vida cristiana Y eso nos lleva al compromiso Pues ella vivió el compromiso Y eso le llevó A la vida cristiana Yo creo que es el camino Bueno Pues un camino Muy esperanzador Para nuestro mundo Y quería ofrecer Pues estas tres claves A partir de la vid A partir de Tabor Y a partir de Simón Bale Pues muy bien Muchas gracias También aplaude Sí, si te hago un aplauso Bueno, Ángela Bueno, muchas gracias Josep Por tu aportación Y ahora sería el turno También de hacer Algunas cuestiones De manera breve Porque después Si podéis ver el programa El cuaderno Que lo he vuelto a colgar otra vez Porque ha habido después Incorporaciones Y creo que en el chat Lo que se cuelga al principio Hasta que cuando una persona Se incorpora después No puede ver Los mensajes anteriores Pero según veréis En el cuaderno En el horario Tendríamos ahora Un tiempo breve Para preguntas Y aclaraciones Y luego ya a las once Dejaríamos ese espacio De trabajo personal Tenéis los textos Del cuaderno El texto De Simón Bale También Y bueno También la oración Con la que hemos iniciado El retiro Con todo lo que nos ha explicado Josep Para después Hacer una apuesta En común A las once y media Ahora sería un espacio breve Para hacer alguna Alguna pregunta O alguna reflexión A mí lo que se me ocurre Es precisamente Incidir en todo lo que comentaba Josep De que formamos parte De la vid Que igual Eso No lo pensamos Al principio Sino que Bueno Intentamos dar fruto A veces No nos sale Como nosotros queremos No nos da el fruto Que queremos Pero ser conscientes De que somos parte De una vid Y que tenemos que alimentar La vid nos alimenta Pero al mismo tiempo Nosotros también Le damos fruto Y un poco insistir En esta idea También de salir Y ahora más en tiempos De pandemia No sé cómo lo ves Josep Pero que sigue habiendo Mucha gente todavía Que sigue teniendo ese miedo A salir Y que bueno Y que bueno Te acomodas un poco También en casa Porque hay ese miedo Todavía Que está presente El miedo al contagio El miedo a contagiar a otros A ver El miedo al contagio Es normal Y El mensaje que tenemos que enviar Es de prudencia Es decir Tenemos que ser muy prudentes Ahora bien Yo creo que hay Hay un confinamiento físico Y que bueno Un confinamiento físico Las mascarillas Bueno O la prevención De que no haya Contacto físico Etcétera La distancia física Que al principio Llaman distancia social Pero luego hay Un peligro Que es el confinamiento interior ¿Vale? Es decir Que Que muy bien Que nos pongamos La mascarilla Pero no nos pongamos Una máscara Para que los demás No nos reconozcan Para no mostrar Quienes somos Claro que sí Que nos tenemos que confinar En casa Y reducir Nuestros contactos físicos Pero tenemos Mil Mil sistemas De telemáticos Y etcétera Para contactar Con la gente Para saber Que le pasa a la gente O sea yo Está muy bien Que restringamos Los contactos físicos Pero está muy mal Que restringamos El contacto Que nos encerremos En nosotros mismos Una cosa es que nos encerremos En casa Otra cosa es que nos encerremos En nosotros mismos Una cosa es que nos pongamos La mascarilla Para evitar Contagiarnos Y contagiar Y otra Muy diferente Es que nos pongamos Una máscara Que estamos Pues mal Porque estamos encerrados En casa Y hagamos que estamos bien O a la inversa Es decir O generar un problema De tonterías Cuando hay gente Que se lo está pasando Muy mal O que Pues muy bien Pues que no abracemos Pero hay muchas maneras De abrazar Hay muchas maneras De acercarnos A la gente Entonces yo creo Que vivimos En un momento Muy peculiar Muy peculiar O sea Es que Nunca lo habíamos vivido Históricamente Las pestes De la Edad Media Y no sé qué O la gripe española Del año 18 Pero es que ahora La situación es diferente O sea Tenemos Por una parte Una epidemia Que nos ha Sorprendido Y inesperado Yo recuerdo Unos días antes Que tenía que dar Un retiro Dos días antes Y estábamos a punto De hacerlo Porque no nos imaginamos Qué iba a pasar Pero Pero por otra parte Tenemos una cantidad De Por una parte De Instrumentos Para contactar Y por otra parte De necesidades Hay mucha necesidad Muchísima más Desde Desde Y voy a decir Otra cosa Que a veces La mascarilla Tapa Nuestras necesidades Es decir Oye mira Ángela Te voy a llamar Porque mira Pues que hoy estoy solo Y estoy confinado Y estoy aburrido O sea Necesito hablar Con alguien Pues Transmitir Lo que vivimos Yo creo que ahí Hay una Bueno La situación Que estamos viviendo Es un reto Es un reto Muy grande Nos pasamos Pues dos meses Sin poder ir A las iglesias Y sin celebrar La semana santa Y Pero es un reto Es un reto De ver Cómo podemos ser Sarmiento Que no somos Ni la vid O sea Vivimos de otro Y que tenemos Que dar fruto Pero que los frutos No son Lo que a mí me parece Es el fruto De esa vida Que he recibido Y que la tengo que dar Por tanto En esa situación De pandemia Pues vigilemos Con el virus Del coronavirus Pero Vigilemos también Con el virus De encerrarnos En nosotros De Bueno De estar Preocupados De nosotros Y no abrirnos A una situación Que puede ser dramática Bueno Que está siendo dramática En los hospitales En tanta gente Que tiene necesidad económica En tanta soledad Pues Bueno Que nos podejamos De un virus Pero también del otro Porque los dos Son mortecinos Los dos son dañinos Los dos matan Los dos Josep Hola No et veig Aquí Bueno Et volia donar Les gràcies Per la xerrada És una paraula Sobre esta dificultat Que tenemos Como éssers humanos Per la humilitat En el caso de la vita Y los alimentos Es decir Que nosotros Estamos dando Lo que no es nuestro Lo que hemos recibido ¿Vale? Hay otra parábola Que es la El grano El grano de trigo ¿No? El grano de trigo Puede dar Mucho fruto Pero claro Es un fruto Que le viene Dado Entonces Nosotros Pues tenemos Esa tendencia A veces A intentar Ser importantes ¿No? O sea Dar mucho fruto Para darnos Para darnos Cova ¿No? Para hacernos sentir Útiles ¿No? Para hacernos sentir Importantes Y yo creo que Lo que nos enseña En el Evangelio Es decir No, 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 no Mira Esto es una fiesta Esto es una fiesta Y tú no la has organizado Benefíciate de la fiesta Es decir Ostras Qué bien Y en la medida Que tú estás en la fiesta Y dices Ostras Qué bien esta fiesta Puedes invitar a otros No es tu fiesta No es tu fiesta Pero como Pero es tu alegría No sé si se me entiende ¿No? O sea No es tu fiesta No la has montado tú Esta fiesta Pero sí que es tu alegría Porque la alegría La vives tú Y es intransferible Y yo no, no Es que yo he ido a esta fiesta Oh Y me lo estoy pasando grande Oye Ven Porque te lo vas a pasar en grande Entonces yo creo Que la clave ¿No? De De la palabra esta Del siervo inútil Es que a veces Queremos hacer méritos Y lo que tenemos que hacer Es decir No, no, no Pues es lo del paraíso ¿No? Que hablábamos antes Del génesis ¿No? Ostras Qué bonito es el paraíso ¿No? Y cuando dices Qué bonito es el paraíso Pues das fruto Das fruto Esto es la parábola Del banquete ¿No? De que invitan A la gente Y hay uno Que no va preparado No va vestido Para el banquete Ahí hay Pues eso Que podemos caer En la rutina En la ingratitud Y entonces Nos damos fruto En cambio Cuando vivimos Es decir Hostia Es que nos ha tocado La lotería Es que No Como la parábola De la mujer Que La dagma perdida ¿No? Que encuentra el dagma Y se lo explica A todo el mundo Claro Porque No es su mérito Haberla encontrado Es como Bueno Es que me la he encontrado O la perla preciosa O el tesoro ¿No? Yo creo que va un poco por ahí Es decir Como Esa humildad Que a veces Buscamos Pues a veces La teníamos De falsa humildad No, no Yo no Esto no sé qué No, no Yo no lo hago bien Pero bueno No, no No, no La La clave de la humildad Es Disfrutar No sé si me explico ¿No? Estoy comiendo algo Un plato buenísimo Y digo Esto vale la pena ¿No? Y eso Que a veces me preguntabas En la entrevista Esa Que a veces Tenemos una actitud Acomplejada De cristianismo Es que Casi Casi Como una carga Pero cuando Cuando vivimos Cuando nos sentimos Amados por Dios Cuando decimos Es que esto es muy bonito Pues damos fruto Pero claro Un fruto que entonces Nos damos cuenta Que no es nuestro No sé si me explico O sea Como A la La clave Para dar fruto Y no sentirte Caer en la soberbia En la vanidad O tal Es Estar unido A la vida Ser consciente De que estás recibiendo Algo muy grande Y que eso es Fantástico Y luego El fruto es como natural A veces Cuando hablo O no sé qué Digo Nos ha gustado Nos lo hemos pasado bien No sé qué Pero Claro Es que yo Soy el primero Que me lo he pasado bien Yo soy el primero Que me lo he pasado bien Y por tanto Lo contagio No No sé si te contesto A la pregunta O Te doy alguna pista Una otra cosa You said Una preguntita Antes has remarcado Has remarcado Lo de la savia Creo que también La savia Es muy importante Porque El texto dice Que si llega un momento Que la savia No recorre Y llega el salmiento El salmiento Se seca Y se tiene que cortar Es ahí también Un otro elemento Y es hablado Que yo creo No sé Yo te preguntaba Si tú ves Relaciones Esa savia A lo que hablabas tú De entusiasmo El hecho de que Cristianos y cristianas Militantes De movimientos Apostólicos No contagian Ese entusiasmo De que la savia Que yo la veía Como Vivir Y dejarse guiar Por el espíritu De Jesús Recorre Nuestra militancia Nuestra vida cristiana ¿Cómo lo ves tú eso? Porque claro Aquí la savia Creo que es importante También Sí Contestando Bueno Esto de entusiasmo Yo creo que es muy importante En Tabor Lo explico En un texto El problema es que Confundimos El entusiasmo Con la euforia ¿Vale? Y entonces Con perdón No sé de qué No quiero Ofender a nadie Pero Yo os digo una cosa Yo vivo al lado Del campo del Barça Y trabajo Al lado del campo Del español Y no Ni me gusta el fútbol Ni entiendo el fútbol ¿Vale? Pero bueno A veces utilizo Los símiles Futbolísticos Pues claro Cuando gana el Barça O el español O el Real Madrid Nos alegramos ¿Eso es entusiasmo? No Eso es euforia Eso es euforia Y eso se va El entusiasmo Es otra cosa El entusiasmo Es Bueno El entusiasmo Es el que nos levanta ¿No? Para afrontar Es la resiliencia ¿No? Es lo que nos empodera Vamos a levantarnos ¿No? Vamos a levantarnos Y Perdón A luchar ¿No? Eso es el entusiasmo Lo otro es la euforia Venga Juerga Y tal ¿No? Para entendernos El domingo de Ramos El domingo de Ramos Los judíos Y los discípulos Viven un momento De euforia Pero claro Al cabo de unos días Se les apaga En cambio En Pentecostés Viven un momento De entusiasmo ¿Vale? En domingo de Ramos Viven una euforia Luego hay problemas Y se hunden En Pentecostés Viven un entusiasmo Algo que les sale de dentro Que no viene de fuera No es una alegría Que les viene de fuera Es algo que les viene de dentro Y entonces lo contagian Y luego cuando hay una dificultad La afrontan Afrontan esa dificultad Afrontan ese Ese problema ¿No? Pues yo creo que El cristianismo La vida en el espíritu Es entusiasmo Y el entusiasmo Es algo que se contagia O sea Yo no me entusiasmo solo ¿Vale? O sea Yo no es Ahora me pongo Y ahora me voy a entusiasmar Pero Es como Como En la Liturgia De la Vigilia Pascual Que nos dan La velita Y uno se la enciende A otro ¿Vale? Pues de alguna manera La comunidad cristiana Tiene que ser un lugar De entusiasmo No de euforia No de triunfalismo No de No, no, no De entusiasmo De una alegría Que brota de dentro Pero que nos la contagiamos Que estamos viviendo Una situación difícil Y porque La situación que estamos viviendo Nosotros Yo creo que Desde la generación Que vivió la guerra Hemos afrontado Algo tan Tan grave Digamos La guerra fue peor Mi madre Que vivió la guerra Y está viviendo esto Evidentemente La guerra fue mucho peor Pero es que Llevamos unas décadas En que nunca habíamos Afrontado algo tan tremendo Claro Con lo que estamos viviendo No podemos tener euforia Pero es entusiasmo Cuando la gente salía A los balcones En el confinamiento A aplaudir Al personal sanitario Cuando cantamos Esa canción Que era Resistiré Eso es entusiasmo Sí, sí Vamos a tener dificultades Vamos a no sé qué Pero vamos a resistir Vamos a no sé qué Y yo creo que Este es el mensaje Del evangelio No la euforia Del triunfalismo fácil Y que no, no, no El entusiasmo De decir Bueno, vamos a luchar Vamos a problemas muchísimos Pero juntos No sé si venceremos Igual no vencemos Pero lucharemos Y afrontaremos los problemas juntos Y veremos No una victoria fácil Que eso sería el misionismo Que esperaban Los judíos en esa época Y allí La clave Ese éxodo de uno mismo Salir de uno mismo Y el propio evangelio Que tú has leído antes Pepe De Juan V Lo dice específicamente Que hay que limpiar El sarmiento Hay que purificarlo ¿Por qué? Porque si no lo limpias Primero que se le va la fuerza Por otra parte Yo soy de zona de secano Los abuelos eran de un pueblo De la Franja Y estoy muy acostumbrado Y estoy muy acostumbrado a los olivos A los cereales Y a la viña ¿No? Claro Hay que podar Porque si no la fuerza se va por las Por las ramas ¿No? La fuerza se va por las hojas Y no da fruto Hay que podar Hay que podar Pues eso No todas las florituras Que nos hacemos Para Para hacernos ver Ese sarmiento No, no, no Hay que podarlo Hay que podarlo Del egoísmo Del afán de protagonismo De todas esas realidades Para que la sabia Para que ese entusiasmo circule Y lo importante no sea Que salgan muchas flores O muchas hojas O muchas ramas O sea, que des fruto Que seamos fecundos Yo me acuerdo cuando Soy doctor Y hice el doctorado Ya de mayor Sobre Simone Bale Lo hice sobre Simone Bale Pero jovencito Intenté hacer un primer doctorado Pero lo típico Que tienes mil cosas Y hubo un momento En que tuve que decir Si escribía libros de espiritualidad Me hacía un doctorado Entonces se lo expliqué A mi director de tesis La persona creyente Pero bueno Me dijo Mira, me sabe mal Y digo Espero que triunfes Digo, hombre Por donde me meto yo Triunfar Es muy difícil O sea, no es triunfar Dice, mira Y me dijo Esta persona muy sabia Dijo, mira En el mundo se entiende triunfar Como Tener éxito Ser famoso Ganar dinero Tener poder Por donde tú vas Ninguna de esas cosas Ni dinero Ni 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 poder Ni nada Yo cuando te digo Espero que triunfes Que tengas éxito Lo que quiero decir Es que seas fecundo Y yo creo que esto Es lo que nos invita El Evangelio A ser fecundos A dar vida Y luego esa vida No nos pertenece No podemos ser Un padre o una madre Que tienen los hijos Los tienes Siempre en casa Y que hagan lo que yo he hecho Y que repitan El modelo que yo he tenido Das vida Y la vida Se te va de las manos Es como un río No somos una pecera Somos un río Pues yo creo que Bueno Esto es lo que nos invita El Evangelio Digo yo No sé Como lo veis Pero quizás Muchas gracias Josep Y quizás Ahora sí Sería el espacio Para nuestra reflexión Y después Las aportaciones Que podamos hacer Fruto de esa reflexión ¿No? Muy bien Bueno pues Unir todo lo que Josep nos ha aportado Los textos ¿No? Y dar ese espacio ¿Os parece? Muy bien O sea En un retiro Ahora sería la hora Del ratito de silencio ¿No? La reflexión personal Bueno Como estamos aquí en Zoom También es el momento Para necesidades fisiológicas Ir al baño Tomar un café No sé qué Pero que no sea Un momento de descanso ¿Vale? O sea Evidentemente El cuerpo es el cuerpo Y nos tenemos que levantar Y mover un poco ¿No? Porque estamos aquí Enganchados a la pantalla Y tal Pero que sea un momento Si estamos solos en casa Pues es más fácil Si no Pues intentemos estar O si estamos Con la familia O con alguien De no distraernos De compartir De leer juntos Este texto de Simón Bale De leer las preguntas Intentar contestarlas O tenerlas en la cabeza Y luego hacer Pues eso Vamos a dar fruto ¿No? Hemos recibido esto Este texto Estas explicaciones Estas preguntas Bueno ¿Cómo lo metabolizamos? ¿Cómo lo hacemos vida? Y qué es lo que compartimos ¿No? Sí, sí Quedamos ¿Mantenemoslo de la media hora? Sí, como nos hemos pasado Diez minutos Pero bueno Es igual Diez minutos Es como no pasarse Casi Podríamos igual Dejar hasta menos 20 De acuerdo A las 11 y 40 Y entonces volvemos Y que todo el mundo Pueda compartir Sus reflexiones Muy bien Perfecto Muy bien Ahora de momento Desconectamos Y nos vemos dentro De media hora otra vez Muchas gracias Josep Por las reflexiones A vosotros Hasta ahora Hasta ahora Sí, mira Yo estaba mirando El texto Aquest Que Hi ha una cosa Que no M'ha xocat molt O sigui Quan diu O sigui Primer diu Nosaltres No estimem Els desbreguts No sé si N'encaste o no Jo he copiat En català Ara no No recordo Diu Nosaltres No estimem Els desbreguts D'això D'entrada Diu A nosaltres Estima A qui Ens vol bé Aquí Jo m'he quedat així A quadros Perdona Però O sigui Déu no estima A qui Vol mal Aquí Jo Es pot explicar Una mica Això Sí Espera Te'l busco Simón Bell No és fàcil Espera On està això? Quasi Al final Del text Sí Nosotros Nosotros Sino que Dios En nosotros Quien ama A los que Nos quieren Bien La compasión La gratitud Descienden De Dios Cuando se encuentran En una mirada Dios está presente Es eso, ¿no? Si él dice Se aman A partir de Dios A través de Dios Tal A ver Lo digo en español O no lo he entendido Bien O es verdad Lo que pone O sea Pueden ser Las dos cosas A ver No, no, no A ver Es complicada Porque En catalán Dio estiragots A vegades Et deixa anar Un estiragot No sé qué Sí Sí És molt Estiragots Y nos dius Ostras Pero ¿Cómo Dio Eso? Y entonces Bueno Pum En la misma Tesis doctoral Em van renyar ¿Por qué? Em van renyar Porque Cuando yo El Me dius Que La defensa Es massa Cuando En principio Em hablabas De Simón Ben No sabía Si De L'autora Que estás estudiant O era La teva Nóvia Porque La defensaba Molt Paso A l'espanyol No sé Ahora Si hay Del resto Del país Y tal A ver Lo que viene ¿Vale? O sea La frase concreta Y luego Y tal ¿No? No se escucha Yo sé Sí Llevo media hora Hablando Y no No se me oía Media hora no No, no, no Ha habido un momento Que se ha perdido Sí No sé qué ha pasado Después de la novia Después de la novia Ah, la novia O sea Hasta la novia Hemos llegado a la novia Vale No Simone Bale A ver ¿Ella quién es? Ella es una persona Que es del mundo sindical Vinculada a la CGT francesa De esa época Estamos viviendo Los años 30 Que se va a trabajar En una fábrica Que critica La revolución rusa Pum, pum, pum Y luego Y luego va Hace un viaje a Portugal Luego a Italia Y sobre todo En el de Italia En Asís Dice algo más fuerte que yo Me hizo ponerme de rodillas Entonces ella hace Una relectura De su propia vida Y de la gente Que ella quiere Que es toda gente Que ella veía Comprometida En el mundo sindical En el mundo de izquierdas En el mundo revolucionario Etcétera Entonces, claro ¿Qué mentalidad había En ese momento? En ese momento es ¿No? Extraeclesia No la salud ¿No es? O sea, fuera de iglesia No hay salvación Y entonces ella dice Oye, a ver No puede ser No puede ser Que yo estoy viendo Gente entregada Por la justicia Por la compasión Por no sé qué Y que como no han estado Bautizados Pues no se pueden salvar ¿Vale? Entonces ella escribe Un texto Que se llama Formas de amor implícito A Dios Hay varias versiones A Dios De Dios Explica varias Y una es El amor al prójimo Donde ella habla De la lucha por la justicia ¿Y ella qué está diciendo? ¿Vale? O sea Otra cosa son Los matices De cada frase Etcétera Que es muy contradictoria Y hay que leer Toda su obra En todo su conjunto Y ella no Muchas de esas cosas No las escribía Para publicarlas Era para ella misma Para autoaclararse Es que dice ella O qué creo yo Que quiere decir Ella quiere decir Oye, a ver, a ver Vigilar Porque toda esta gente Que está trabajando Desde la honestidad Por la justicia Ellos quizá no lo saben Estamos hablando De los años 30 y 40 Ellos Antes del concilio Y antes de todo Ellas Ellos A través de ellos Eso es lo que quiere decir ¿Vale? Es decir A veces ella es muy exagerada O sea Ella es muy provocadora Dice cosas Y la tienes que leer En un contexto muy amplio Porque si no De todas maneras También os digo Cualquier autor Cualquiera Incluso Santo Tomás de Aquino Coges alguna cosa suelta Y Dios mío ¿Sabes? Y solo No puedo O si me coges Una frase mía Pues imaginaos Cuando la ves en tu Ella en este texto Lo que está Es defendiendo Varias cosas Una Y una Muy importante Es decir No, no, no Toda esta gente Que está luchando Por la justicia Es decir Los compañeros De los sindicatos ¿Cuántos de nosotros Conocemos gente? Compañeros de los sindicatos Que se preocupan Por los otros Pero no son cristianos ¿Vale? Entonces ella dice No, no, no Es que esta gente Como el buen samaritano Como el buen samaritano Es Dios El que actúa A través de él ¿De acuerdo? Como el buen samaritano Que no era No era judío No era de la religión oficial No era como el sacerdote O el levita Sino que era Uno de fuera Pues ella Lo que defiende es esto ¿No? O sea Que a través De este texto De Mateo 25 ¿No? Es que Te ayudamos a ti Pues sí El indigente El pobre El desdichado En ese momento Figura a Cristo Pero también El que lo hace El benefactor También ¿Vale? Y es en ese sentido Creo yo Interpretar el texto En el sentido global De todo De todo El documento Que es Formas de amor Y imprita a Dios Y también Es de toda la obra De ella Un otro comentario Si yo quería decir Una cosa muy sencilla Y es que Todo se simplifica Cuando está unificado Cuando es Dios Y nosotros No por separado Sino que Dios ama Cuando nosotros amamos Porque Dios Porque Dios Está en la profundidad De la creación En la profundidad De cada uno Es el fondo Es Intimio Intimomeo Es lo más hondo De nosotros mismos Entonces Cuando queremos Hacer muchas divisiones Y muchas separaciones Lo complicamos Y las cosas Son más sencillas De lo que parece Y todo Todo el retiro De hoy Me ha ayudado Y me ha encantado Por esto Porque Unifica O simplifica Las cosas En la unición Cuando se unifica Porque no podemos Separar Lo que está ahorita Es la vida Y el sarmiento No se pueden separar Creo que Rafa Habías Sí Rafa Tienes la mano levantada Sí Buena Buenos días Buenas tardes Soy de Córdoba De la ACO de Córdoba Y Un saludo a todos Y a todas Muchas gracias Josep Por esta condensa Explicación Que nos ha dado Esta pequeñita charla Pero Muy fructífera Qué bonito Eso De que nos ha dicho De que Nosotros Si somos la luz del mundo Que iluminamos Que es una figura A tenerla en cuenta Se la voy a copiar Entonces Que iluminamos Una sociedad Más insolidaria Una sociedad De buenos y malos Que iluminamos Una iglesia Donde Entran todos Una iglesia Que está Muy preocupada Por las personas Una iglesia Fundamentalista O una sociedad Solidaria Y que no se quede Nadie atrás ¿No? Luego Una pequeña reflexión Que quería hacer ¿No? Ya vivíamos En una sociedad Muy individualizada Pero La cuestión De la pandemia Estamos creciendo A pasos agigantados ¿No? Y Qué mejor Que lo refleja Ese grupo burbuja ¿No? Nos podemos relacionar Con Con las personas Con el mundo Con los que nos rodean Sino Solamente Con unos pocos ¿No? Yo creo que Que Sin darnos cuenta Nos estamos aislando Lo que decía Jose Estamos muy centrados En nosotros ¿No? Estamos preocupados Por la salud En primer momento Preocupados Por la Por la economía ¿No? Y tema monográfico La cuestión del virus ¿No? Y casi nos salimos De ahí ¿No? Mi trabajo Por ejemplo Teníamos una serie De reivindicaciones A principios del 2020 Y se apartaron Y Ahora estamos ahí Un poquillo A ver si las recuperamos Pero con una dificultad Enorme ¿No? Y luego yo creo que Otra cosa que lo ejemplifica Mucho Es que estamos enganchados A las nuevas tecnologías ¿No? Al móvil Yo diría Dos figuras ¿No? Al móvil Y a las series ¿No? Las series van en aumento Total ¿No? Entonces tenemos que desengancharnos ¿No? Y Y por Por Decir una cosita concreta Yo a partir de 2021 Nos han ido ofreciendo cada vez más Posibilidad de engancharnos A videoconferencias De engancharnos A reuniones telemáticas Y demás Y lo estoy haciendo ¿No? Y estoy descubriendo De que De que el sentimiento ese De pertenencia A alguna organización A algún grupo de amigos A la familia Pues Que se está incrementando ¿No? Entonces Animo a que todo el mundo Cuando le ofrezcan Un retiro Cuando le ofrezcan Unas charlas Cristianos por el clima Que lo estuvimos haciendo Desde Córdoba Pues Hacía poco Pues el sentimiento ese De que Estás participando Desde Como decía Desde Desde la vida ¿No? Tú harías un pequeño salimiento Pero Desde un tronco Desde una organización Desde Algo que Que te da identidad ¿No? Y entonces Esa participación Si es presencial Mejor Pero si no Que podamos tener En la parroquia En los equipos De ACO La pastora Orera La familia Los amigos Yo creo que nos sacan De sí mismos Y Y Podemos combatir un poco El individualismo este Que Que está siendo muy fuerte Pues nada Un saludo a todos Y Sigo escuchando Hola Rafa Varias cosas Uno La imagen esta de la luz No es mía Es de Simone Bale No sé en qué momento Lo he dicho Pero Una imagen de Simone Bale Dice Bueno Cuando Si tú quieres ver La potencia de una lámpara De una bombilla No mires la lámpara Mira todo lo que ilumina Y yo creo que esto es Lo que tenía que hacer el cristianismo O sea Vamos a dejar un poco discutir De no sé qué Y vemos qué es lo que ilumina ¿No? Para ver la Su veracidad Y luego Claro Igual no lo he dicho yo Pero claro La palabra que tú has dicho Es la correcta Es aislamiento O sea que Que el confinamiento Por el virus Nos lleva a otro A otro tipo de enfermedad Que es el aislamiento El individualismo Etcétera Entonces todo lo que estamos viendo De Bueno De estas maneras De conectarnos Pues bueno Pues ser una ayuda Bueno Yo estoy encantadísimo Bueno Que ahora hay 65 personas Pero éramos 77 Y 79 O sea Que cuando un encuentro Presencial Hubiésemos sido menos Y no te podría haber saludado Rafa Y que es una oportunidad Luego lo de las series Que acabas de decir No había caído Pero es verdad Todo el mundo La serie La serie La serie Y que hacen las series Es escribir Como no sabemos Qué va a pasar mañana Si la curva va a descender Si va a haber más Si la vacuna Esta La otra Las series Te dan como Un relato Y que hemos perdido Un poco O sea Hasta ahora Teníamos un relato Tú decías Teníamos unas reivindicaciones Tenemos un relato Y el relato Ahora nos cuesta Dentro de unos años Lo escribiremos Pero ahora nos cuesta Y la serie Es un poco Es el sucedaño De buscar un relato Que nos distraiga Y nos evadimos un rato De esta falta de relato De esta falta De expectativas Fidel Que acabas de hablar Fidel Has de posar el micro D'acord Gràcies Bon dia Bon dia Gràcies per aquesta xerrada Per compartir Aquestes reflexions Jo també volia comentar Que estic admirat De la participació És una cosa positiva De tot aquest tema De la Covid I volia també Sobrellar Una cosa Que m'ha impressionat I que m'ajuda a mi En tota la tasca Que vaig fent Les dubtes I és La petitesa de la sal La petitesa De grà de mostassa Que dóna Dóna la impressió Que la vida Amb moltes coses Que anem fent Doncs Els resultats Són petits Són minsos Insatisfactoris Amb la llum Bueno Lo siguen en castellano Ante la sensació De fracasos Pues el ver Estas parábolas De Jesús En el Evangelio De la De la pequeña luz O la pizca de sal O el grano de mostaza Que le da tanto valor Ante la sensació De fracaso De las pocas cosas Que conseguimos Pues Nos da una Nos ayuda A seguir adelante Y a entusiasmarnos Por Por el Evangelio Y el otro aspecto Que yo Que quería subrayar Y que me ha sugerido La intervención De Rafael Es lo de la luz Que ilumina la luz La imagen que me viene Es que la luz O uno de los aspectos Que ilumina Es las injusticias O sea Sacar a la luz Las injusticias que hay Sacar a la luz Las cosas que se quieren esconder Y por ejemplo En el ámbito político Pues por ejemplo Pues Opciones políticas Que Que esconden ¿No? La pobreza O que se dedican A Pues a Hacer Cosas que sean Tipo Propagandístico ¿No? Y esconden O no dejan que se vea La pobreza Las necesidades De la gente ¿No? Y en ese sentido Pues Tiene sentido El luchar Y el trabajar También en el ámbito político Por dar Por iluminar Estas situaciones Y Y trabajar Porque Realmente Se apliquen Inversiones Para ayudar A la gente Necesitada Eso de De la sal Y de la luz De pequeño Claro Es que el evangelio Y la A ver En el antiguo testamente Hay como dos tradiciones ¿No? La tradición oficialista Del Mesías Que tiene que venir A salvar Y no sé qué Y luego El resto de Israel Y Y a veces Pues pues Claro que lo hemos leído Y que nos lo creemos Y tal Pero luego nos cuesta ¿No? Porque queríamos ser Pues eso El Mesías Eso que esperaban Los 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 discípulos De Maús ¿No? Es que pensamos Que ahora esto Se arreglaría todo Y no se arregla Y ahí Se genera Se genera Mucha frustración Yo quiero decir Dos cositas Respecto a esto El otro día Leía una Una tesis doctoral Que está ahí En el tribunal De Paulo Freire ¿No? Y distinguía Entre deseo Y esperanza Y bueno Me iluminó mucho Dice Porque a veces Dice No, no Tú lo que tienes Es un deseo ¿No? Otra cosa es la esperanza O sea Una cosa es Yo qué deseo tengo Pues que las cosas Se arreglen Claro Pero es un deseo La esperanza Es Que lo que hay No es definitivo Y que todo puede cambiar ¿Vale? Y que tal Entonces los cambios Yo soy amigo Tengo una amiga mía De Zaragoza Que su padre Es el inventor De dos inventos Famosos Uno es la fregona Y el otro Son las jeringuillas Y el otro día Me enviaba un mensaje Diciendo Mira Las jeringuillas Que se están poniendo Para la vacuna Son las de mi padre O sea El señor Que inventó Una cosa Que es casi De sentido común La fregona Pues levantó Por desgracia A miles de mujeres Que eran las mujeres Las que estaban Limpiando el suelo De esta manera Y la jeringuilla Pues dicen Las miles de vidas Que se han salvado Del sida Por ejemplo Por el invento De la jeringuilla ¿No? Y que a veces Las cosas pequeñas Tienen efectos muy grandes Y esto es lo que Yo creo que nos enseña El evangelio Que queremos Que Jesús sea rey Que instaure el reino Y a veces el reino Es el grano de mostaza Es la sal Es la luz pequeña Que ilumina Pero que tiene un efecto Grande Aunque no siempre Lo sepamos ver Y aunque no siempre Sea el efecto Que nosotros esperamos De inmediato Y yo creo que Eso es la esperanza O sea La esperanza O sea Claro que yo Que comentaba En los presupuestos Y que las ayudas Fueron de un tipo Y no de otro Y etcétera ¿No? Pero la esperanza Es decir Bueno Nada cae en saco roto Nada cae en saco roto Y hagamos lo que hagamos El fruto no lo vemos Siempre Y esto yo creo que es La esperanza cristiana Y la fe cristiana Es decir Que querrían A ver Las empresas funcionan Por objetivos Y nosotros a veces También en nuestros planes ¿No? Pero a veces el reino Pues no va por objetivos Sino por confianza Es decir No, no Esto es una semilla No sabemos a dónde va a parar ¿No? A veces Pues claro Tú dices Hostia Mis alumnos no me escuchan ¿No? Yo cuando estoy en clase Y ves que los alumnos No te escuchan Y dices Pues esto No va a ninguna parte O sea ¿Para qué? Y luego te encuentras Años más tarde O un alumno Que te dice Es que me acuerdo Cuando me dijiste que A veces No lo vemos ¿No? De la misma manera Que cuando El grano El grano de mostaza O el grano de trigo Está bajo tierra No lo vemos Y si vemos un campo sembrado No vemos las espigas No sabemos que hay Nos podemos decir No hay nada No, no No es lo mismo Que no veamos nada A que no haya nada Yo veo así Evidentemente Nos vienen tiempos muy duros No sé qué va a pasar Bueno, nadie lo sabe El que lo diga Tampoco lo sabe Lo sabemos Pero Sí que creo Que el Evangelio Tiene mucho que decir ahora Y en momentos de crisis Y que igual no arreglamos Los problemas del mundo Pero también Les pasaba a los discípulos Que querían que Jesús Lo arreglara todo Que echara a los romanos Y tal Pero lo que Dios nos pide Es que demos mucho fruto ¿El qué fruto? Pues no siempre lo sabemos Y eso es lo que antes Ya me comentaba Eso nos hace humildes Porque si yo no sé Qué fruto voy a dar Porque si no Me quedo expectativas Y me tienen objetivos Y eso ya lo había previsto yo Y yo creo que un poco El cristianismo va así Decís Bueno, vamos a dar fruto ¿Cuál? Igual no es el esperado Igual es otro Y que el mundo Está mal Pero siempre ha estado mal Yo creo Confío Realmente En el Evangelio Lo que se hace No sé si hay alguien más Veo una mano levantada Pero no sé de quién es ahora mismo Buen día ¿Juan? Juan, sí Buen día Buen día Gracias Gracias José Por estas reflexiones Y hay una cosa En el texto Que Que me ha Me ha sorprendido Es el hecho De que En el Evangelio Como dice ella No se hace Distinción Entre Amor y justicia Habla de hombres justos Y esto Me ha sorprendido Y luego Entender Entender El amor Y la justicia Que nosotros Hemos ido Introduciendo Me ha confundido Un poco Sí A ver Simón Es muy sorpresiva O sea Leerla es Para discutir Discutir Sobre lo que dice Y cómo Nos llega ¿Vale? Pensemos La que está Hablando allí No es una Cristiana De toda la vida Que ha leído Siempre los evangelios Y que nos hace Una catequesis Es una persona No creyente Que lee los evangelios Y le suscita Cosas diferentes Que a nosotros Porque ella Entre comillas Bueno No era bautizada Entre otras cosas Pero No es una persona Que viene De la iglesia Y de las comunidades Y que ha recibido Catequesis Y por tanto Lo que ella dice No es Lo que nosotros Entendemos Porque no ha recibido Esa formación Pero en cambio Es una persona Virgen Respecto a la Espiritualidad cristiana Y sorprende Porque te dice Te dice cosas Abans de que era Un astilabón Es sorpresivo Lo que dice Pero que a veces Nos ayuda a nosotros Que alguien que Entre comillas Desde fuera Lo lee Lo que nos dice A ver Yo Lo que entiendo Es Que tenemos Como nosotros Separamos El amor Y la justicia O la compasión Y la justicia Si nos dejamos Llevar Por la compasión O sea Si ponemos El peso En la compasión El benefactor El que hace El bien Lo hace Porque es bueno ¿Vale? Y es como No tiene obligación Lo hace Pues A ti te doy De comer Pues porque soy Muy bueno Y te veo ahí Me das pena Y te doy de comer ¿Vale? Si ponemos El énfasis En la justicia El que recibe La comida No tiene por qué Estar agradecido Porque dice No Es que tengo derecho Es por justicia Que me tienes que dar De comer ¿Entendéis? Con lo cual En ese acto Que es el evangelio puro Que es dar de comer Al que no tiene Tal Si pones Si pones Si pones el énfasis En el aspecto De compasión El benefactor Pues no Y si pones El otro O sea El benefactor Lo hace Porque se piensa Que es alguien Y que da lo que le sobra Y si lo pones Si hay alguien Que tiene hambre Tenemos que dar Sí o no Es una obligación Por otra El que recibe Tiene que estar agradecido ¿Vale? Y cómo unir Que para uno Sea una obligación Y el otro Tenga que estar agradecido Pues no diferenciar Entre amor y justicia Esta es la reflexión Que yo creo Que ella Quiere hacer ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no Ella que está diciendo En el fondo Ella en el fondo Está diciendo Mirad Los católicos Son muy caritativos Pensemos en los años 30-40 No después del concilio Los católicos Hacen una acción Muy asistencial Muy ¿No? Las señoras están ricas De casas ricas Que sus maridos Son muy ricos Y en cambio Ella reparten a los pobres Esto sería un lado Por otra Los sindicatos Los partidos de izquierda Que no son creyentes Y que no hay que hacer Caridad Sino que hay que hacer justicia Pero claro Dice Pero si unos Pierden El elemento La gente caritativa Pierde el elemento No, no Es que es una obligación Es que no podemos dejar Que la gente se muera de hambre No es porque Yo soy bueno Y hoy estoy de buen humor Por otra parte A los más así Más de la justicia Decir No, no, no Es que el que recibe También tiene que estar agradecido ¿Vale? Yo creo que intenta Llegar a esta síntesis De estos dos mundos Que no es fácil ¿Eh? No es fácil Y ya os digo A ver Esto es Simone Bale Es discutible Pero yo La sensación que tengo Después de haber leído Mucho a Simone Bale Y haber compartido Mucho con ella Es discutible Te puedes discutir Con ella Pero Da mucha luz O sea Pues es verdad Pues es verdad Y luego también Os digo otra cosa De Simone Bale Ella murió Con 34 años Es decir No es una autora Digamos Madura Una persona de 60 70 Que escribe un manual No, no Ella es una mujer En este momento Cuando escribe esto Tenía 32 años Tenía 32 años Era la época De la guerra mundial Una persona comprometida Se había discutido Con Trotsky Bueno Es una persona Se estaba discutiendo En ese momento Con los católicos Porque ella había tenido Una experiencia espiritual Y se discutía Con los sacerdotes católicos Diciendo Pero ¿Cómo puede ser Que se discutía Con todo el mundo? Entonces Estas son sus reflexiones Si ella hubiese hecho Un manual Pues ya hubiésemos visto Qué era Pero estas son Sus reflexiones personales Y yo creo que ella Tiene esto en la cabeza Porque ella Ella se siente Identificada Porque ella Ella es famosa Por muchas cosas Pero Era profesora en el instituto Y entonces Cuando la crisis De los años 30 La crisis del cárter 29 Y había muchos parados Entonces De los institutos públicos Los directores Se la echaban Porque entre otras cosas Una de las cosas que hacía Era Invitar a los parados A ir al comedor del colegio Con lo cual Aparecían Con un plato Y un tenedor Los parados del pueblo Que iban Al comedor del colegio Y decían No, no Nos ha invitado La señora Mademoiselle Bey Ella tiene Claro esto Ella ha visto El hambre De la crisis del año 29 Ella lo ha visto Y dice Bueno, aquí ¿Cuál es la solución? ¿El amor o la justicia? Entonces Hace esta propuesta ¿Alguna aportación más? ¿Alguna reflexión? ¿Pregunta? Yo No sé Sí 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 Quisiera decir Que estaría muy bien Hacer un seminario O algo sobre Simone Pile Porque Me han entrado Ganas de conocerla Bien Y después decir Que a nivel personal La verdad es que Me ha Me ha ayudado A Escucharte ¿No? Porque estoy en un momento En que Digamos que me acabo De jubilar Y estoy pensando Que quiero ser Cuando sea mayor Y me doy cuenta De que Reengancharme Otra vez A movimientos Políticos O más en concreto En mi pueblo Temas sobre el clima Y tal Exige Un nuevo lenguaje Exige Unos conocimientos Que no tengo Exige Una cierta Predisposición A transitar Por caminos Bastante nuevos Para mí ¿No? A pesar De experiencias Anteriores ¿No? Y en ese sentido Yo agradezco La charla Pienso que me ha ido bien Me ha dado la esperanza De caminar Por caminos transitables Con la luz Que aporten Que aportan ya Los que ya están En ellos ¿No? Y bueno Quería dar las gracias 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 Marce Respecto a Simón Bale Yo lo he hecho Con muy mala intención Lo de poner el texto Para provocar Y tal Porque A los organizadores Les comentaba Digo Es que Valía la pena O sea Hacer una Una sesión sobre ella Bueno ya Si cuadra o no cuadra Pero que es un personaje Muy interesante En esa línea de éxodo Es decir No porque es un manual Y te dice lo que hay que hacer Sino porque es una persona Que viene del mundo No creyente Una cosa muy Para nosotros Muy sorpresiva ¿No? Y del mundo Del compromiso Y tal Y que se encuentra Con lo cristiano Y dice Si esto es lo que yo buscaba ¿No? Ella tiene Varias experiencias Una experiencia es en Portugal Ella va A una procesión Bueno Una procesión en Portugal De pescadores Y entonces Le sorprenden los cantos Le sorprenden los cantos Porque eran Yo creo que La Virgen La Mara de Dudas Dolorosa ¿No? Y dice Y entonces Me di cuenta De que el cristianismo Es la religión De los esclavos Porque Cristo muere Como un esclavo Dice Y yo que he sido obrera Porque ya había trabajado En una fábrica Yo soy esclava Porque los esclavos Del siglo XX Son los obreros Por tanto Tiene que ser mi religión Aunque eso te lo digo Una persona Comprometidísima Y no sé qué Bueno Pues nos da una lectura Del cristianismo Muy positiva Y después Lo que dices De la jubilación Pues sí Es un éxodo ¿No? Porque es algo nuevo Es un salir de De lo que tal Pues es una aventura Adelante Con la aventura Creo que había alguien más Que había levantado la mano Y nos vamos acabando No veo a nadie Pero damos una última oportunidad Si alguien quiere Hacer algún comentario Aportación Reflexión Jordi Sí Ya que Ya que Ya que esta oportunidad Eh Sí Sí Si no Quería destacar Un poquito Del texto También De Simón Güell Me gustó ¿No? Porque El hecho De La dificultad De ver a Cristo En los otros ¿No? A veces ¿No? Y esa Dificultad Y Y un poco ¿No? Lo que nos dice Es que es Cristo El que puede conseguir Eso en nosotros ¿No? Que Bueno Que Que tengamos compasión Que Seamos justos Que Sí Vale Y después también Remarcar La frase de antes ¿No? Que nos ha comentado Josep Muchas gracias Damos Lo que no es nuestro Lo que hemos Recibido Y después En el El símil este De No es nuestra Fiesta Pero estamos Muy alegres En la fiesta Me gusta Me parece Muy Entusiasmante Como decíamos Gracias Sí Ahí Espérate Que me he apuntado Lo segundo que has dicho Y me he olvidado Lo primero Sí De reconocer A Cristo Fijaos Que sí Que tenemos Dificultas de reconocer A Cristo En el otro Pero es que También había dificultades Para reconocer A Cristo En Cristo ¿No? Es decir Cuando la gente Veía a Jesús De Nazaret Tampoco lo reconocía Es decir Que no es que ahora Nosotros tengamos Un problema añadido Es que no lo reconozco No, no Es que Los que estaban con Cristo Tampoco lo reconocían Es decir Que forma parte De su propia Esencia ¿No? En el libro De De Tabor Explico Una anécdota De un Violinista Joshua Bell Si os suena Es uno de los mejores Violinistas del mundo Es un Niño prodigio Ahora es un joven Entonces le pusieron Con pantalones tejanos Una camiseta Y una gorra A tocar en el metro De Londres Ay, perdón De Washington ¿Qué pasó? Que ese hombre Que unos días antes Tocó en no sé qué Auditorio Que las entradas Se agotaron No sé cuántas semanas Antes Que la gente pagaba No sé Doscientos dólares Para entrar Se puso a tocar allí Y la gente No lo reconocía Dice Ese que podía ganar Una fortuna En un concierto Pues le tiraban Cuatro monedas Y explica Su experiencia De cómo De lo frustrante Que se sentía Claro, el acostumbrado Que todo el mundo le aplauda Pues ahí en el metro Pues no Pues a veces Lo espiritual El grano de mostaza Pues le pasa esto ¿No? La gracia El reino Pues no lo vemos Y no lo reconocemos ¿No? Porque no Nos lo encontramos En las condiciones En el metro ¿No? Y no pensamos Que en el metro Lo podemos encontrar Luego Lo que decías Damos Lo que no es nuestro Es lo que Bueno, esta es una frase mía De cuando yo me preparaba esto Pero claro, en el fondo Es lo que dice Simone Bale Cuando dice Simone Bale Que el justo Ama De comer al otro Pues No es él Él da el amor Que ha recibido Ama con el amor de Dios ¿No? Porque Ella es un poco pesimista Antes no sé Con quién hablaba Me preguntaba Ella es un poco pesimista Ella vive en plena guerra En plena Eclosión del mal O sea, ella vive En los nazis En los locaux Ella no conoce El holocausto No lo llegó a conocer Pero bueno Vive la persecución De los judíos Y que tiene una visión Negativísima Del ser humano Y de todo ¿No? Y bueno La época Que vivió Era muy dura Entonces ella Veía el mal El mal del ser humano Y estuvo en la guerra civil nuestra Y estaba con los milicianos Pero cómo puede ser Que estos hombres Que son Que yo los conozco Que son pacifistas No sé qué Pues aquí Pues ella vive Entonces Se da cuenta De eso Que damos un amor Que no es nuestro Que es eso Damos lo que hemos recibido Y con perdón Por eso hay esperanza Por eso hay esperanza Porque damos lo que no es nuestro Ahora voy a hacer un comentario Que no sé Si es Políticamente correcto ¿No? Pero Al final Cuando tenemos Crisis económicas Viene en el Banco Central Europeo Y da dinero ¿No? Hoy Y parece que todo nos vaya bien Pues son los otros ¿No? Pues no sé Igual me estoy pasando Con este ejemplo Pero Que con Dios nos pasa algo parecido Es decir Si dependiera de nosotros Pues poca esperanza Vamos a tener Pero si lo que hacemos Es algo que no es nuestro Pues bueno Podemos tener más esperanza Pues un último comentario Solo a través del chat Que Alejandro Vidal ha escrito Estoy leyendo A la espera de Dios Y a veces no acabo de entenderla Agradezco mucho Tus palabras tan cercanas Para situarla Y porque con palabras sencillas Me has ayudado Y tengo mucho Sobre lo que reflexionar Para orientar mi vida Muy bien Alejandro Mira A la espera de Dios Fue Uno de los primeros libros Que se publicó Sobre ella Simone Bale No publicó nada en vida ¿Vale? No publicó ningún libro Y cuando murió Algunos de sus amigos Publicaron escritos Que tenían de ella Pero eran escritos personales Y entonces Hay que situarlo mucho O sea No es un libro Que ella escribe Para decir algo Ahí hay cartas Ensayos Hay un ensayo Ilegible Porque ella está impregnado De un antisemitismo Increíble Y tal Y hay que situarlo A mí Yo me acuerdo Cuando leí A la espera de Dios A mí me impresionó Bueno Me quedé Fascinado Pero entiendo Que dice cosas Que bueno Porque son cartas personales ¿No? Muchos son cartas Que ella enviaba A un dominico El padre de Teján Que ella decía Bueno Pues yo tendría que ser cristiana Porque claro Yo he vivido esto Lo que sea cristiana Pero luego empieza a ver Y dice Pero claro Yo no cuadro en la iglesia ¿No? Entonces todos son Sus dificultades Para ser bautizada Finalmente Cuando estaba en coma Muriéndose La bautizaron Una amiga suya Pero ella no Ella decía No, no, no Es que Yo me tengo que mantener En el umbral En la puerta De la iglesia Yo no puedo entrar en la iglesia Porque Ella dice muchas cosas Y dice Claro Es que Hasta que la iglesia No Perdón Hasta que la iglesia No deja de decir Anatemasit Es decir Este no puede ser Yo estaré con los excluidos Por voluntad de Dios Mientras la iglesia Excluya a alguien Yo personalmente Estaré Por voluntad de Dios Del lado de los excluidos Es muy revolucionaria En ese sentido O sea Claro Imaginaos una persona Revolucionaria Con un carácter Difícil Y que de golpe Entra en contacto Con lo espiritual Con lo sagrado Y bueno Choca Choca Pero bueno Ese choque Está lleno de sabiduría Y no quiero decir Que todo lo que ella diga Es magnífico Pero que nos hace pensar Bueno pues Creo que ya Con este comentario Podemos Dar por acabada La ponencia Muchas gracias Josep Y nos volveremos A poner en contacto Contigo Porque Hay bastantes personas Que han pedido Quieren saber más Y conocer más Sobre la obra Y la vida De Simone Bale Y como tú eres un experto Pues ya nos pondremos En contacto Para que En esa ocasión Nos hables Concretamente Sobre ella Sobre su trayectoria Aunque corta Y sobre su obra Y muchísimas gracias También por habernos Acompañado Y vamos a acabar Bueno Aclausuramos Este retiro Sí bueno Yo doy Bueno Un saludo A Josep A darle las gracias Por el acompañamiento A este retiro Y gracias a todos Vosotros Por las aportaciones Y muchas gracias En particular También A la gente Que habitualmente No puede Asistir Tiene Más dificultades Para asistir A los retiros Y también Gracias Y un recuerdo Especial A la gente Afina ACO Pero que no es de ACO Y que Y que se ha conectado Hoy Y bueno Dando Por concluido La parte De la ponencia Y tal Si os parece Acabaríamos Este Este retiro Con un padre nuestro Y bueno Muchas gracias A todos Y damos Damos paso Al padre nuestro Para nuestra Que esté Santificado Sea tu monte Amén Amén Muchas gracias a todos, a disposar, muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar conectado con tanta gente sin salir de casa, pero que el virus no nos aísle, que nos pongamos en contacto. Hay mucho que hacer y mucho entusiasmo que contagiar, que transmitir y que compartir. Muchas gracias a todos y que tengáis un buen cap de semana. Gracias. Gracias. Fins una otra. Gracias. Adéu, Vicente. Adéu. Gràcies. Adéu. 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 Adéu.